Transiciones son los cambios en la vida que todas las personas experimentamos. En ellas se involucran acciones y decisiones que nos ayudan a pasar de una situación a otra. Cuando vivimos un cambio que nos lleva a una situación nueva y desconocida, podemos tener sentimientos variados. Alegría, miedo, duda o incertidumbre. Las transiciones más comunes por las que pasan los niños son el cambio de casa, el ingreso o cambio de centro de desarrollo infantil, una separación de los padres o cualquier situación que implique un cambio en sus rutinas diarias y conocidas. Uno de los cambios más importantes que cada día más niños tienen que vivir debido a la incorporación de las mujeres al trabajo, es el ingreso al centro de desarrollo infantil. El tiempo aproximado de adaptación a este cambio para los niños es alrededor de tres semanas para niños de uno a dos años, dos semanas para niños de dos a tres años y una semana para niños de tres a cuatro años. ¿Cómo vivo los cambios? Algunos cambios que experimento cuando entro al centro de desarrollo son dejar a mis papás o abuelos para estar con los educadores, conocer y adaptarme a un espacio nuevo, tener horarios y rutinas diferentes a las de casa y a convivir con mis compañeros. Todos esos cambios me pueden hacer sentir triste, frustrado, con ganas de llorar, malhumorado o con miedo. También puedo tener pesadillas y algunas veces malestares físicos como dolor de cabeza o de panza. Por eso necesito que aceptes y valides todas mis emociones. Dime que puedo sentir tristeza, enojo, frustración. No me des consejos y quédate cerca de mí cuando llore porque te extraño. Si eres mi adulto significativo, anticípame a lo que va a suceder. Ponte a mi altura y mírame a los ojos para explicarme que otra persona va a cuidar de mí en un espacio diferente. Usa palabras que pueda entender y en ese momento valida lo que siento. Puedes decirme que tú también te has sentido así. Trata de no decirme cosas que me puedan dar miedo sobre el nuevo cambio. Así sentiré más confianza. También puedes llevarme a conocer mi nuevo centro de desarrollo antes de empezar el ciclo y puedo acompañarte a comprar las cosas que voy a usar. Platica con mi educadora sobre mí. Dile cómo son mis rutinas en casa, lo que me pone feliz y lo que me hace sentir miedo. Pregúntale si puedo llevar mi juguete favorito o algún objeto que me recuerde el hogar durante los primeros días. Eso me va a dar seguridad y podré sentirte cerca. Si eres educador, Organiza una entrevista inicial con mis papás o cuidador primario para que me conozcan. Fomenta la presencia de alguno de mis cuidadores durante los primeros días. Permíteme asistir al centro en un horario paulatino para disminuir mi angustia de separación. Empieza el ciclo con pocos niños en mi grupo y ve incorporándonos uno a uno para facilitar nuestra adaptación. También me apoyas cuando... Comprendes que estoy pasando por una situación de cambio. Sé firme, pero afectivo. Promueves un espacio en donde pueda expresar lo que siento y muestra interés en lo que estoy viviendo. Reconoces mis logros y te mantienes atento a mis necesidades. No olvides tener una buena comunicación con mis cuidadores en casa. Así las cosas serán más fáciles para mí. Los niños viven experiencias nuevas cada día. Conocen y exploran su mundo en cada esquina que los rodea y viven diferentes cambios desde sus primeros años. Acompáñame a vivir estos cambios de manera amorosa y comprendiendo que me lleva tiempo adaptarme a lo nuevo. Escucha con atención lo que tengo que decir y valida siempre lo que estoy sintiendo. Recuerda que estoy aprendiendo a regular mis emociones y a expresarlas. Caminar de tu mano y sentir tu apoyo va a ser más suave mi adaptación a situaciones nuevas en mi vida. Caminar de tu mano y sentir tu apoyo va a ser más suave.